Por tu maldito pasado, amor No puedes ser feliz conmigo, tú Por tu maldito pasado, amor Sigues pensando en él Sigues soñando con él Y eso duele El pasado desvía vidas Miras, flaminas Y en ocasiones mancha almas Y todo tu estima que se derriba Debajo de almohadas Calma, que nunca se amas Y pasará que te quiero aún más Me preparo para conflictos Ella no vuelva Si pronunciarte que seas feliz Con lo que tengas Enamorarte ya Ya no creo lograrlo, nena Mis venas ya no corren por pena Esta vez prepararé la última cena No creo en mi destino Y no tengo amor clandestino Creo que estamos en un problema Maligno, que quema Si dudas, sé que hay alguien que te ama Tama, será duro Pero seguiré pensando en ti Te aseguro amor puro Que es lo que encontré pensando en ti Y no dudo, mi garganta va un nudo Por seguir pensando en ti Te quiero, pero ves de feliz Pero ves de feliz Ve y encuentra tu camino Te quiero Nena, cuando a los ojos te miré Yo de ti honestamente me enamoré Te busqué, te encontré Te ayudé, te besé Pero de repente algo raro pasó Neta, la foto a mí no me importó Pero redactado en tu carta Que no era feliz Eso en verdad me dolió Yo sé que tu corazón al igual que el mío Mucho lloró Pero el lamento poco duró Yo te dije si quieres estar conmigo Ven yo te acepto Si quieres estar con él Ve y búscalo Y dile te quiero Tú te decidiste quedarte aquí a mi lado Yo sé que estás aquí Porque te he enamorado Pero mis neuronas piensan y piensan Y dormir en paseas no me dejan Me levanto, tomo un poco de coca Y estimulo mi cabeza Me relajo, pero Tú pensando en él Eso en verdad me molesta Un mundo de ilusiones Creo que yo vivo Nena mía Yo a ti nada te he reclamado Y nada te he impedido Es más, tú sabes que ciegamente en ti Yo confío Baby, con menasai Mi cerebro infectado No sigue el buen camino Por tu maldito pasado Amor No puedes ser feliz conmigo Por tu maldito pasado Amor Sigues pensando en él Sigues soñando por él Y eso duele Mis días continúan sin tenerte al lado mío Tener la confianza al otro hombre Como en ti confío No tenerte en mi mente a cada segundo Será mi desafío Estar sentados viendo las estrellas En ese lindo río Nuestros bellos pensamientos no se me quitan Otro hombre sin errores Que al enojarse contigo no se desquita Mi amor se tornó diferente a otros Nosotros creamos un amor distinto Ven a mis brazos, me ama Lo dice mi instinto ¿Por qué no lo haces? No te insistiré Cuando me pregunte por ti de tema Cambiaré Vestiré mis recuerdos Quitándote del tema Que el otro hombre se asista a tus escenas Que le haga plática a tus padres Y a tu hermana Para estar bien cambiaré Mi ruta y mi horario Así indiana Tendré celos de verte Con otro hombre Con tal de sacarte una sonrisa Me cambio un chistoso nombre Para que tu sonrisa sea la mejor Y él siempre ande diciendo Que trae tu olor En tu presencia ya nada me provoca Ir a las estrellas Se imagina que sus manos tocas Mis neuronas se quedaron esparcidas En el suelo como las rocas Espero que algún día las veas Y las rejuntes Soy un celoso de primera Por favor ya nada me preguntes Tu mirada fijamente hacia mil apuntes Apuntes de ti son los que me sobran No los esparzo al viento Porque me los roban Estando cerca de tus padres Mis labios ya no se emetraban Mis pensamientos fueron épicos Pensé que nunca se acaban Pero lo fue Espero ser el único Que te leve la temperatura Y que no sea aquel En alto amor cien por ciento Me dio mi nivel Tu amor ya no seguía Estando dos personas Cambiaron su idioma Y todo se volvió Una etimología Mis neuronas fueron resistentes Pero ya pararon